Rápidamente, Nicolás, ¿sus tres apuestas hicieron la diferencia? Ay, muestre, yo dije Jaguares, Patriotas, que ganaba Jaguares, yo dije, y pues hombre, quedaron 0-0, el partido no funcionó. Dije, creo que dije... Y qué bueno que publiquen los audios del VAR. Ay, pero hermoso, creo que dije Nacional América Empate y ganó Nacional, y creo que dije... Ay, me parece... Bueno, hay otra, creo que fue en Vigado Santa Fe, que dije que ganaba Santa Fe, creo que fue así las apuestas. Sí, ahí le pegó, muy bien. Pacho, tus tres apuestas hicieron la diferencia. Sí, acerté con el resultado de Santa Fe, dije que ganaba y ganó. Qué bueno. Betson te recibe con un bono de bienvenida de hasta 250 mil pesos extra en tu primera apuesta. Recarga rápido y fácil con tu método favorito y apuéstale a tus equipos en Betson.com. No acerté en el gol de Falcao, pensé que iba a ser gol, no lo hizo, pero fue el que más remate estuvo. A puerta, tuvo tres, perdón, cuatro remates a puerta, me parece que poco a poco va creciendo el tema. No acerté. Acerté en la victoria de Junior frente al Boyacá Chicó, creo que no era muy difícil acertarlo. Lo que pasa es que puse que los dos goles se marcaban en el primer tiempo, así que por ese lado, sí, la cosa no me funcionó. No funcionó, muy bien. Yo le digo, yo dije, gana Santa Fe, ganó Santa Fe, gano Nacional, ganó Nacional, pero dije que ganaba Sainz y no, ganó Piastri. Piastri, sí señor, gracias, mire. Este programa es presentado por Betson. Una apuesta hace la diferencia.